La manguera de los bomberos No sé si va a poder salir en la toma Pero bueno, se viene el tiro libre Ahí lo están acomodando, no sé qué hicieron para acomodarlo La juntó un rincón No hay agua muchachos No hay presión Va a venir el centro A ver qué tiene preparado Brown Está para darle a la pelota Sproak También está para darle Gamarra Sur de derecho Va a darle Sproak al arco con Rosca Volaba Rojas Tenía todo controlado el 1 Y salía entonces para Morón Volaba más que nada para la foto Porque ahí ya sabía que la pelota se iba a ir lejos Juan Martín Rojas Y ahí de fondo la manguera Todas las buenas intenciones estuvieron Pero no estuvo la presión Porque estaba rota la manguera, increíble Sí, sí, como que hay alguien que está explicando Diciendo, ahí está, a la izquierda A la izquierda hay un señor dentro de la cancha Al lado del escuito de Morón Bueno, ahí ya se fue Hay un señor explicándoles a los muchachos Que no va a haber agua porque está pinchada la manguera Así, como ustedes lo están escuchando Gracias por ver el video Gracias por ver el video